Música El entrenamiento con cuerdas es muy interesante para el trabajo de la musculatura del tronco Al generar el movimiento de la cuerda con nuestros brazos se van a producir una serie de fuerzas que van a incidir de forma directa en nuestra columna vertebral Las oscilaciones se deben generar desde nuestros miembros superiores intentando que el movimiento no se produzca en el tronco Debiendo colocar nuestra columna vertebral lo más alineada que podamos En estos ejercicios hay que tener muy presente el efecto de la fatiga Ya que cuando nuestros brazos ya no son capaces de hacer oscilar la cuerda Se puede caer en el error de seguir moviéndola con grandes oscilaciones del tronco Sería conveniente saber lo que es un bracing y controlarlo Para utilizarlo como elemento de mayor control en la ejecución de estos ejercicios Música El lanzamiento de balón lastrado debe realizarse con un adecuado juego de piernas Modificando los apoyos para evitar una gran rotación del tronco Especialmente al lanzar y recibir el balón con nuestros brazos Música Es importante que el tronco permanezca lo más erguido que podamos Para ello debemos evitar que el balón caiga demasiado lejos de nosotros Ya que esto provocaría que tuviéramos que flexionar de forma importante nuestro tronco para poder cogerlo Música Para integrar un bracing en el trabajo con el balón Es mejor empezar con situaciones más sencillas y controladas Primero manteniéndolo durante todo el ejercicio Y después realizándolo en momentos concretos Música En el lanzamiento del balón Cualquier movimiento de inclinación del tronco Debería surgir preferentemente de la articulación de la cadera Evitando flexionar nuestra columna vertebral Música 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 Música